¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar un paté de langostinos que no necesita horno. Para ello vamos a utilizar una terrina de queso de untar, un huevo cocido, 200 gramos de langostino o camarón, depende del país donde vivas, lo llamas de una manera o de otra. Yo lo he comprado ya cocido, aunque puedes hacerlo en casa. También vamos a utilizar un chorrito de tomate frito, una pizquita de pimienta y una pizquita de sal. Mientras ponemos el huevo a cocer en agua, hirviendo, unos 10 minutos, vamos a pelar los langostinos. Yo creo que ya en otros vídeos os enseñé más o menos cómo pelaba yo los langostinos. Pues le hago así, le quito la cabeza, le quito el cuerpo, un poquito y luego hago en la colita y tiro del resto. Hago así, le quito las patitas, vamos a repetirlo, para que lo vean, en una manera muy fácil. Le aprietas aquí y sale perfectamente. Y ahora nos vamos a asegurar de que nuestros langostinos no tengan arena. ¿Cómo se hace? Pues para las personas que no lo sepan lo voy a explicar. Es muy fácil mirarlo. Simplemente tenemos que mirar aquí. Si no tiene ningún puntito negro, aquí tiene un poquito, ¿lo veis? En la colita. Bien, pues ese puntito se abre por aquí, esto se abre así, por este ladito, así, por el lomo del langostino. Se abre. Abrimos. ¿Y veis esto negro? Pues esto negro hay que retirárselo, porque es la suciedad, esto es la tripa del langostino. ¿Vale? Así que hacemos así y se lo vamos a retirar, porque no nos vamos a comer esa porquería. Hacemos así. Y esto es como se suele decir, la caquita. Y ahora queda, pues, completamente limpio. Miren. Ya tenemos el langostino limpio. Y así, pues lo vamos a hacer con todo. Miraremos. Aquí está. Le abrimos el lomito. Esto es algo que deberíamos de hacer siempre, que comemos langostino o gamba, camarón. Porque, bueno, si no lo hacemos nos estamos comiendo, pues, esta cosa, ¿no? Está feo. Miren este, que grande la tiene. Pues vamos a limpiársela, así, con la puntita del cuchillo. Y sale perfectamente, como estáis viendo. Miren. Como sale toda la tira negra. Le termina aquí. Miramos aquí. Este parece que no tenga. Nos vamos a asegurar, pero creo que no tiene. Si tiene un poquito aquí en el centro, se lo vamos a quitar todo. Porque si no, luego, esto nos da una textura en la boca muy fea. Así como arena. Y nos puede estropear el paté. O la preparación que vayamos a hacer con ellos. Ya tengo aquí todos los langostinos limpios de su tripa. Ahora vamos a pelar el huevo. Ahora que tenemos todo preparado, vamos a empezar con la elaboración del paté. En primer lugar pondremos el queso crema en el vaso de la batidora. Ahora pondremos el huevo picado, lo cortaremos un poquito, los langostinos o camarones. Pondremos un chorrito de tomate, una pizquita de pimienta, una pizquita de sal. Y a continuación vamos a darle con ganas con el brazo de la batidora. Vamos a probar qué tal está de sal. Mmm, qué rico. Perfecto. No lo voy a tocar. Ya tenemos nuestro paté preparado. y ahora pues lo voy a colocar aquí para servirlo pero primero lo voy a llevar al frigorífico hasta la hora de ponerlo en la mesa para que tome más cuerpo tiene un sabor riquísimo os recomiendo que lo hagáis pronto además para las fiestas es un paté que va a gustar a todos los comensales y miren que rico ha quedado este paté para poner sobre este pan recién tostado espero que os haya gustado este vídeo si es así le dais un like, dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho y le dan a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles yo me despido de todos vosotros hasta la siguiente receta chaito 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 chaita Gracias por ver el video.